Parte de la información utilizada para la realización de este video fue gracias a HistoriaArte.com. Abajo en la descripción, links directos. Romanticismo. 1790-1880. Después del frío neoclasismo, surge el romanticismo como una tormenta después de la calma. Sí, sí, lo dije bien. El romanticismo se origina paralelamente en Alemania y el Reino Unido, cuando un grupo de gente variopinta decide que ya están hartas del racionalismo e ilustración. El mundo es más bien todo lo contrario, irracional. No es sereno ni intelectual, más bien está lleno de sentimientos e imperfecciones. Y es ahí donde está la gracia. La libertad individual es ahora lo importante y cada uno tiene su propia forma de buscarla. Muy pronto esta idea se extiende por toda Europa, siendo el primer movimiento cultural en lograr hacer esto. Sí, mi información no está mal. Y cada país tendrá su particular forma de romanticismo, que se proyecta a su vez en distintas disciplinas artísticas. El subjetivismo es un rasgo intrínseco al movimiento. El yo es lo que importa y no es la cientificidad universal de la ilustración. En este sentido, se exalta la personalidad individual y por consiguiente, la originalidad. Cada persona debía demostrar lo que lo hacía única. Se empiezan a valorar las tradiciones nacionales, con sus respectivas épocas pasadas de esplendor. Sí, es aquí donde comienza el nacionalismo en Europa. Es por eso que nace un culto a la Edad Media, o mejor aún, sus ruinas. Esto incluye temáticas como el ciclo artúrico o la saga de la mitología nórdica. Se valora el folclor, pues la sabiduría popular es una fuente inagotable de inspiración, como también lo es la literatura. Surge en esta época una idea bastante interesante. El artista como genio, como creador, o si se quiere ir más lejos, como dios. No tiene mérito imitar la naturaleza. Si es necesario, hay que crearla. Y es por ello que en el romanticismo se valora la rebeldía. Romper las reglas era bastante cool, y eso incluía suicidarse de amor o de tristeza. O morir de tuberculosis. Un buen romántico debería morir joven. Finalmente renace el gusto por la naturaleza, pero muy subjetiva. Es así que los paisajes ahora son un género mayor. No interesan descripciones topográficas como tal, sino mostrar emociones humanas a través de vertientes principales. Lo pintoresco y lo sublime. Sabemos que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XIX. No solo en el arte, sino también en la literatura y en la música. Se da una ruptura con la tradición y el orden establecido en favor de la libertad personal. Tanto en lo social como en lo artístico. Surge una nueva estética basada en los valores como la libertad, el individualismo, el entusismo, los sentimientos y el nacionalismo. Se crea un rechazo del racionalismo y academismo neoclásico. Y de admiración por la antigüedad. Estos pensamientos son sustituidos por nuevos temas e intereses como lo son la admiración de la Edad Media, la naturaleza salvaje, temas exóticos, acontecimientos políticos, el folclor, las tradiciones, lo desconocido como espíritus, fantasmas, ruina, cementerios. Todo esto tratando de plasmar sus sentimientos y emociones. Bueno, ahora ya sabes un poco más acerca del romanticismo. Le doy gracias a HistoriaArte por dejarme utilizar su información. Pásenlo a visitar su página. Son buena onda. No olviden dejar su comentario, darle me gusta al video, compartirlo si se puede y todo eso que pueden hacer ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. O nos escuchamos.